Hay ocasiones en las que es mejor no hablar mucho de una película para no destripar a la gente que no la ha visto el argumento o las sorpresas que se pueden ir llevando a lo largo de la misma. Y creo que No Respires es una de esas películas, así que no va a ser un análisis en el que voy a entrar en profundidad en muchos aspectos porque no quiero destripar ninguna de las muchas sorpresas que tiene esta película de Fede Álvarez. Fede Álvarez Decía hace poco Fede Álvarez en una entrevista en internet que quería en esta película hacer un homenaje a los grandes creadores de cine de suspense, ¿no? A Alfred Hitchcock, a Brian De Palma, quería hacer una especie de homenaje ya sea en el estilo a la hora de dirigir o en las cosas que se iban contando para que al espectador le volviera a recordar a esas películas tan interesantes y con tanta tensión de hace ya bastantes años. Y la verdad es que, visto el producto final de No Respires, hay que decir que lo ha conseguido. Fede Álvarez es un gran director y es un director que podemos decir que tiene un estilo, algo que hoy en día es complicado ver a la mayoría de creadores. Todos o muchos parecen más guiados por una máquina para hacer simplemente películas y películas y películas y películas y pocas tienen personalidad. Un ejemplo, aunque os cabré, es Marvel. Marvel es un estudio que está haciendo muchas películas pero que los directores escogidos para ellas rara vez tienen libertad creativa, rara vez tienen la oportunidad de dejar su estilo. Si acaso James Gunn, si acaso Joss Whedon, la primera de los Vengadores y en la segunda, pero el resto son bastante esquemáticos. Es decir, la segunda de Capitán América, Civil War, Los Vengadores 3 cuando se estrene, los directores de estas películas, el director de Ant-Man, el director de Iron Man 3, Shane Black. ¿Qué queréis que os diga? Son directores que parecen dirigidos por un estudio y que no tienen personalidad. No Respires es una película que tiene muchísima personalidad y es algo que se ve desde los primeros minutos. Con lo cual es un punto muy destacable. Hay que decir que los personajes no tienen ningún tipo de construcción. Esto a mí me parece un punto negativo de la película porque obviamente me interesa que me preocupen los personajes. Me interesa que todo lo que se nos está contando y tal y como van pasando las cosas, me preocupe porque esos personajes no mueran o porque a esos personajes no les ocurra ningún daño. Pero lo cierto es que tan solo se explica ligeramente un poquito el pasado o la situación de la chica, de los otros dos personajes principales, de los otros dos ladrones. No tenemos nada de información, no sabemos en qué situación están en su casa, no sabemos por qué hacen lo que hacen. Simplemente van a la casa, roban y sucede lo inevitable. Les pilla Stephen Lang, les pilla el ciego, que es el dueño de la casa, un excombatiente de Vietnam, si no recuerdo mal, que se quedó ciego en la guerra. Y bueno, aquí te empiezan a plantear dudas morales de si es justo robarle a un ciego, si tal y cual, por qué le robamos, por qué no le robamos. Y todo esto está muy bien construido dentro de la casa, una situación muy concreta, en un escenario muy concreto, que está bastante bien trabajado. Y es la prueba de que con una idea muy simple y muy sencilla, como por ejemplo la de esta película, tres atracadores, o tres ladrones, no atracadores, sino tres ladrones, quieren entrar en una casa a robar, la casa es de un ciego, el ciego les pilla, a partir de ahí se va desarrollando la historia. De una idea tan simple como esa se puede sacar una muy buena película, con personalidad, con estilo, hay que tener un buen director, Fede Alvarez es un buen director, hay que tener buenos actores, Stephen Lang realiza un papelón que te cagas en el papel del ciego, y los otros tres actores protagonistas lo hacen realmente bien, te llegas a creer sus actuaciones, pero como digo, eso de no tener un personaje que me preocupe realmente, o ninguno de los tres personajes me preocupa realmente, es un punto, yo diría que negativo, al menos en mi opinión. También, en cierto momento de la película, dejan la puerta abierta a diferentes situaciones para que el espectador interprete, pero son situaciones innecesarias y que creo que no aportan nada a la película, sino más bien, dejan cosas sueltas para que te creas que son misteriosas, pero en el fondo no lo son, no quiero especificar nada de esto porque obviamente sería un spoiler y no es plan. Las elecciones de casting, como he dicho, son muy buenas, y la trama, en general, del guión, va evolucionando de una manera curiosa. A mí la verdad es que no ha habido ningún momento que yo viera venir, ¿no? Es decir, no veo venir que va a pasar eso, no veo venir que va a pasar lo otro, no está mal, no está mal, porque en ningún momento he visto lo que iba a pasar, así que eso creo que es un muy buen punto a favor de la película, que pocas producciones que tiendan al misterio o al thriller ahora mismo pueden decir. Y la verdad es que se me ocurre poco más que decir, de la cinta, con un presupuesto de 10 millones de dólares, se ha conseguido recaudar 153, una verdadera barbaridad de recaudación, multiplicando por 15 su presupuesto inicial, lo cual es un auténtico éxito para el estudio. Tiene una fotografía interesante, tiene un diseño de producción muy simplón, porque como digo, toda la historia se desarrolla en una casa y algunas secuencias en los alrededores de la misma. Muy bien, muy bien. Es una película muy entretenida que he pasado un muy buen rato disfrutando de la misma. Tiene algún punto flojillo, tiene algún punto que está mejor, pero en general está bastante bien. Si hubieran reforzado, como digo, la construcción de personajes, si hubieran reforzado quizás un final no tan innecesario como el que producen, sino algo, incluso haber cortado ese final poscréditos, podríamos decir, hubiera sido una película muchísimo más redonda y que a mí me hubiera gustado muchísimo más. Le voy a poner una nota de 7 y 9 sobre 10, muy disfrutable, es muy gustoso que en 2016 se siga haciendo cine de tensión con amor hacia las películas de Hitchcock y de Brian De Palma. Fede Álvarez, tienes mi voto de confianza para cualquier futuro proyecto que lleves a cabo. Para los que no conozcáis quién es Fede Álvarez, es el tipo que hace 7 años, en 2009 creo que era, publicó en su canal de YouTube un vídeo sobre un ataque de unos monstruos, de unos robots a Montevideo, a la capital de Uruguay. Y bueno, a partir de ese cortometraje, se hizo viral el cortometraje y las agencias de Hollywood empezaron a contactar con él para que se pusiera a los mandos de diferentes proyectos. Fue Sam Raimi el primero que contactó con él para hacer un remake de su propia película de 1981, Posición Infernal o Evil Death, hizo el remake, fue bastante bien recibido, yo no lo he visto y ahí no pudo dar opinión. Así que bueno, ahí tenéis un poquito de la introducción de quién es Fede Álvarez y espero que os haya gustado este análisis, que me dejéis vuestro comentario con vuestra opinión en la caja de comentarios sobre la película o sobre mi opinión sobre la misma y nada más que decir, nos vemos, como siempre digo, una y otra vez en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.